Cuando yo cuente tres y ante cualquier pregunta que te hagan, contestarás no. Tony y Sharon, ¿consentís libremente en contraer matrimonio, Tony? Sí. Sharon. No. ¿Por qué lloras, chiquilla? Porque yo quiero decir. Sí. Pero no puedo decir. Sí. Porque me sale no. Escúchame. Sí, 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 sí. De acuerdo. ¡Bien! ¡Qué legría para agradecer! Muchas gracias, señoría. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Ah, pago uno de esos numeritos de tu encantadora, Ana. ¿Sabes dónde guarda las pastillas don Nicolás para dormir? Las valerianas. Tráete el bote y tráete la copa de vino de Alexia. Lo siento, no sé lo que ha podido pasar. Pues no parece que vaya a despertarse en toda la noche. Pues yo os declaro unidos ante la ley. ¡Bien! ¡Bien! Bueno. Pues esto se acabó.